Querido estilócrata, los italianos crecen aprendiendo a girar espaguetis, fettuccini y otros tipos de pasta larga varada alrededor de los dientes de sus tenedores con repetidos gestos de la muñeca y los dedos. Y aunque no soy italiano, y me imagino que tú tampoco, es fundamental aprender a hacerlo de la forma correcta y claro, tal como debe ser, con estilo. Así que ten en cuenta lo siguiente. Lo primero que debes hacer es girar la pasta contra el costado del tazón. El escenario italiano estándar tiene dos platos. Un plato llamado Piatto Piano, que está destinado al segundo plato. Y un cuenco poco profundo llamado Piatto Fondo, que es para el primer plato, que suele ser una sopa o un plato de pasta. Si bien uno podría pensar que el Piatto Fondo es una necesidad absoluta para la sopa y una opción de otra manera, es igual de importante para la pasta. Especialmente hebras largas como espaguetis, lingüine o tagliatelle, ya que ofrece una superficie curvada contra la que presionar las púas del tenedor cuando uno está girando las hebras sobre ellos. Desliza la muñeca y mueve los dedos para girar el eje del tenedor, torciendo los hilos de pasta alrededor de los dientes. Debes hacer esto hasta que los espaguetis se hayan enrollado en el tenedor. Pero debes hacerlo de la forma correcta para que queden bien enrollados y que no se vea como una simple bola de pasta. Cuando ya hayas envuelto los espaguetis alrededor de las púas del tenedor, comienza a levantarlo. Y ahí lo tienes, espaguetis perfectamente envueltos alrededor de las púas de tu tenedor. No hay lío y mucho disfrute. Los pasos anteriores son simples y claros, pero si no se siguen con precisión, aquí es donde las cosas pueden salir mal. 1. No sumerjas tu tenedor en medio de los espaguetis. Esto no solo parece tonto, sino que hace que los espaguetis sean terriblemente difíciles de comer. Excavar directamente en el centro de tus espaguetis antes de empezar a enrollar tu tenedor, te dejará con un enorme y difícil paquete que será muy difícil llegar a tu boca sin derrame. Evitar esto es simple. Simplemente usa el tenedor para reunir algunos hilos a la vez y separarlos del resto de los espaguetis antes de enrollarlos. Así que recuerda, si colocas tu tenedor en el medio del montículo de espaguetis, invariablemente serpenteará demasiado. Te tomará más tiempo y parecerá que comer espaguetis es un dilema para ti. 2. Si tienes mucho espagueti en tu tenedor, una mordida demasiado grande como esta solo puede terminar en desastre. La mayoría caerá de tu boca o, como en su caso, no podrás masticarla debidamente y corres el riesgo de manchar tu ropa. Lo ideal es enrollar una cantidad considerable. No más de 12 hilos de espagueti por bocado. Eso es lo mejor. No tendrás problema al comerlo. Te verás muy bien educado y darás una buena impresión. 3. No debes cortar los espaguetis. Esto es de muy mal gusto. Aparte de que, cortarlos lo hace aún una tarea más difícil, ya que la pasta se vuelve resbaladiza y esto provocará que se te caiga del tenedor. Si estás en extrema angustia, usa una cuchara para ayudar a los hilos de espaguetis para que puedas enrollarlos fácilmente en tu tenedor. Solo recuerda que este método no se ve nada bien y generalmente no se considera una forma apropiada de hacerlo. 4. Mantén tu comida limpia, ordenada y digna. Para los italianos, la pasta no es algo que te metes en la boca para satisfacer tu hambre. Es un plato digno, destinado a ser cocinado correctamente, apreciado y saboreado. También puedes utilizar los siguientes consejos para comer tu espagueti respetuosamente. No sorbas los hilos de espagueti en tu boca al estilo la dama y el vagabundo. Eso es de muy mal gusto. No apiles comida en tu plato junto a tu pasta. La pasta se disfruta mejor por sí misma como un primer plato. Come lentamente para evitar derrames y goteos, pero no pierdas la cabeza si cometes un error. Recuerda que eso le pasa a todo el mundo. Amigo estilócrata, dinos ¿qué te pareció esta información? Dejanos tu comentario y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!